hola qué tal a todos nuevamente aquí trayéndoles un nuevo vídeo tutorial sobre cerato dj o virtual dj esta es la quinta entrega en este pequeño vídeo tutorial vamos a ver una característica que es como la ayuda visual que tienen los programas entonces pues antes de empezar quiero dar gracias a todos mis seguidores en el canal de facebook twitter youtube y a todas las personas que visitan mi página en www.djfabiotriana.com como pueden ver pues en estos momentos tenemos tres visitantes en línea y ya estamos por los 18 mil 565 visitas recuerden que aquí pueden encontrar mucho material que he creado tanto visual como de sonido y también en mis redes sociales que los invito nuevamente a darle me gusta activarse para que reciban las noticias notificaciones de todo lo que yo hago constantemente tanto en facebook como en twitter como en youtube me pueden buscar como dj y fabio triana o en la página web pueden ir aquí en estos impervínculos o aquí también tenemos los impervínculos ahí también están mis teléfonos de contacto y en la parte de contratación pueden encontrar también de pronto los que utilicen blackberry o android o aquí pueden encontrar mi pin para que me puedan agregar enviar la solicitud ok entonces entremos en materia vamos a empezar nuevamente con cerato entonces cerato tiene un sistema de información que es el siguiente o de ayuda activamos aquí este icono al lado de los ajustes y cuando deseemos conocer algo que no conocemos que es lo que hace simplemente pasamos el mouse y él nos indica qué es lo que hace y con qué tecla se puede realizar esta tarea ok como ustedes lo pueden ver algo muy sencillo pero que pronto en ocasiones podremos necesitar lo activamos y lo desactivamos esto en cerato vamos a ver en virtual en virtual el predeterminado el predeterminado viene activado pero las personas que lo quieran desactivar como ustedes lo pueden ver ahí simplemente van a configuración van a opciones van a opción y entran a esta pestaña o esta caja que se llama tall tip entonces como ustedes ven ahí está yes activado y que es lo que hace top tip muestra o oculta los tips o consejos de la pantalla entonces le vamos a decir que no y vamos a cerrar y ya cuando pasemos sobre los botones quedará desactivado esta opción si lo quieren volver a activar pues colocar en yes eso era todo lo de este vídeo es algo que de pronto en el momento que hay actualizaciones o que de pronto necesitamos saber qué es lo que hace una acción antes de ejecutarla porque si estamos mezclando en vivo de pronto puede generar algún problema entonces nos sirve como para guiarnos es una guía gráfica rápida que podemos utilizar entonces estos dos programas tienen esta herramienta no siendo más me despido un placer haber estado con ustedes estos minuticos y no se olviden en activarse en mis canales de mis redes sociales tanto face como twitter como youtube hasta la próxima